una nueva precisamente de programadores donde el límite son 10 líneas de base de 1.0 una cosa asombrosa que yo no es juego que se llama cuatro en uno que creo son cuatro juegos en uno que yo no sé cómo le habrán hecho esto como han hecho cuatro juegos en 10 líneas de hecho el código está publicado aquí si os fijáis son 10 líneas y además no hay límite para la plataforma y la plataforma usado así como punto cero y funciona y sabotaje por cooper france fijaos que aquí te explican además cada cada línea que es lo que hace sabéis no la limitación de 10 líneas lo que vamos a jugar de 10 líneas a que nos cuenta el señor cooper france sabotaje sabotaje es la versión de amsta cpc del juego del mismo nombre lanzado en zx81 escrito por don chrisley y publicado por macronix 1982 en esta versión sólo juegas al saboteador la tachas del teclado se usan para mover al saboteador y la opción para cargar debe colocar de carga y destruir el máximo de municiones representadas con cilindros azul vídeo x inversa la versión original para evitar el guardián porque si está en frente a ti te disparará al instante y el juego también este sabotaje que es lo que nos muestra con 10 líneas de base y es un juego de simon muy simple para las flechas del teclado se utilizan para repetir secuencias de tonos y parte técnica como funcionan todos los amplios cpc usando sólo básicos son las reglas básicas de este concurso de esta competición de hecho tiene varios y varias limitaciones incluso de extensión en cada canal y está cada vez más complicado exactamente vamos a cargar este símbolo como molesto es que esto mientras mucho recuerda a ver esto sólo puede entender lo que tuvimos que dibujo de copa francia segundo representante en esta competición del amstrak pp un poco lento un poquito más rápido a ver si a medida que vayamos vaciando la memoria, pues si tiene un enemigo estoy medio muerto ya porque es complicado muere, bien no, no, no bueno, me he cargado, a ver si me he cargado hasta antes de que llegue es que no me da tiempo, es que no da tiempo bueno, CPC Minipack es un juego basado en Pac-Man hay que conseguir todos los puntos bueno, vale, y que nos persiguen dos fantasmas ¿tienen tres fantasmas? no me lo creo esto es modo cero bueno, esto ya es más creíble, ¿verdad? pero bueno, tiene cuatro fantasmas esta graciosete, esta graciosete, me gusta más el Space Invader, pero este está chulo no, me recuerda a las maquinitas LCD a ver, si fijamos esto, ¿qué pasa? también de color ¿no puedo coger eso? ¿por qué? ¿se puede coger eso? yo creo que podemos cogerlo, ¿no? ¿tiene diagonal? ¿podríamos pillarnos todo esto? me han matado me han matado y el juego se termina ahí con los comandos se termina ahí es muy chulo, es que es muy complicado con las líneas Stony Sling es un juego también muy simple además de una conversión de de una recreativa no, de un cartucho de video pack que yo no sabía que eso existía no, no la consola, sino el juego este se llama Stony Slime que si le dan un poquito más de cariño tendría posibilidad muy chula porque al fin y al cabo es la mecánica de Worms es exactamente la misma cada vez que nada más nuestro enemigo podemos tirar dos veces seguidas vamos con nosotros vamos con nosotros ahora tendrá que ser a ojo totalmente venga, ahora podemos disparar otra vez que desaparezca el personaje luego puede dispararse y está muy chulo el título este porque, hombre, dos jugadores es estaría guay, ¿no? en piel se toma una cerveza borracho perdido vamos a poner la versión esta con barrita y veréis que la diferencia es grande, supongo yo es gracioso pero veis la línea, ¿no? la... la línea de fuerza que la estamos imprimiendo a la piel así es más sencillo bueno, si nos ponemos tontos nos podemos quedar aquí todo rato dándole un enemigo ahí ya está, ¿no? he ganado ya hemos ganado victoria, victoria, victoria bueno, pues muy chulo este imagen lo podéis descargar ¿de dónde lo podéis descargar? bueno, luego lo pondré cuando lo suba luego a youtube no os preocupéis que bueno, es una anécdota pero son juegos que a mí me dan muchísima nostalgia estos sí que son juegos de nostalgia, ¿no? porque bueno, funcionan pero hay muchas mejores aunque no es que estos este está muy bien, ¿eh? estos juegos que estamos probando están mucho bien, ¿qué más? ¿qué más hay por ahí de juegos nuevos? el más que lo hemos probado el minipack también el Space Invader nos queda el Revenga de Transmoth o... pues bueno, un triple A podríamos decir que es un triple A el Revenga de Transmoth así es que... Transmoth, bueno, es un juego muy chulo que la gente está esperando pasar por... si podáis por su página y la gracia y... si podáis pero bueno, es un juego que está hecho con la CPC Telera que... que tiene pues... gente que ya tiene callo en el mundo de las escenas de Amstrad y está programado por Carlos Peregrin Borja de Tena que ha hecho la parte artística los gráficos y supongo yo que el universo este de Revenga de Transmoth aunque yo creo que es una versión de un juego de espectro pero bueno, pero bueno aquí podéis descargar si le dais a descargar ahora pues le podéis dar un pequeño agradecimiento un cafelillo un aurillo que sea para trabajo por peligroso bueno pues está chula la... la gantecilla ¿no? vamos a jugarlo con Pat o con Justin tiene pinta de recreativa ¿eh? ahí abajo los marcadores se puede jugar a doblas se puede jugar una partidita me recuerda al... al... si bueno no tiene una mecánica tiene la mecánica por cierto que el primer juego que creo creo que tenía esa mecánica de pantalla fijada era el Mario Bros que lo jugamos semana pasada van a encender todas las velas o todas las antorchas lo que sea ¡ah! que tengo que coger las llamas de los zombies lo acabo de entender ahora madre mía corre, 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 corre ahí está eh... vale espérate vamos... a tirarnos por aquí ¡oh! pero que rápido parece Mangurrián este ¿no? me falta uno solo corre, corre, corre corre, corre ¡eh! 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 venía aquí para verme fracasar ¿qué tal ayer en el bar? ¡eh! ¡eh! tenemos una liga estupenda pero tú feliz ¿no? tú feliz ¿no? tú feliz ¿no? tú contento ¿no? claro como a Récule no te importa no tienes moras ninguna tú eras culé ¿no? bueno que tú eres de ponte vidrano de la la vez ¿no? ¡eh! cabra cabra a ver si hay un cachondeo a ver si hay un cachondeo son los peor de todo que lo tomé de cachondeo pero lo que vosotros no veis es la mierda que os han metido vosotros a los equipos de segunda línea por culpa de de las contingencias Y que estaba todo amañado Y vosotros Equivocando el disparo Pero no, si se felices así Seguiremos igual Yo como de todas maneras no soy socio Gracias a Dios, pero los equipos chicos Deberían estar que trinen O sea, más los equipos chicos que el propio Madrid Tendría que estar que trinen Y puedo coger dos Yo lo que me parece increíble Es el pasotismo Que hay aquí, en este país Con la corrupción Yo es que lo fino O sea, que te roben en tu cara O sea, es lo último Toma, otro A nosotros el majete es lo que nos han podido robar Desde siempre Ya, pero un momento Una cosa es para suponer Si es tu vida esa La podemos decir cualquiera Cualquiera Es como el culo, ¿no? Cada uno podemos decir lo que nos dé la gana Porque cada uno tenemos uno Una opinión Pero es que esto no es opinable Esto Prueba, espalmario Lo están admitiendo Y yo me quedo asombrado Si esto es para parar la liga Ahora mismo O sea, se tendría que parar la liga Se tendría que O refundar la liga O yo no lo sé Pero expulsar A todos los que están dirigiendo la partida O sea, que no tiene ningún sentido esto O sea, ningún sentido ¿Cómo se descubre que alguien Está manejando, no sé Las plazas públicas Y está metiendo la mano? Se han agregado nuevas funciones A la mejor versión del Renegada Que creo que fue incluso mejor que la versión Arcade Dice, el desplazamiento se ha agregado En función de la versión Enterprise Solo que no pude usar Desplazamiento de hardware De 4 px Por lo tanto El juego es un poco más lento Durante el desplazamiento Pero Se ejecuta a la misma velocidad Si no hay desplazamiento de pantalla Hostia Si que corre Si que corre Si que han cambiado las caras Hostia Y me puedo meter Hostia Que gracioso Ay Se lo vas a ir Envergüenza Toma 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 Y toma Corre 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 Que gracioso A ver si le doy a este con patada Que chulada Si que lo mejora Como más Bueno Bueno Que si lo mejora Es verdad Que va un poquito Más lento Pero si 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 Va mucho mejor Que antes No me he dado cuenta Yo del tema Bueno pues De las novedades De esta semana Hombre Revenido Of Transmoth También está guay Transmoth Pero esto está muy bueno ¿Viste como se ha suicidado? Que espectacular Como los jóvenes De hoy Ay Me han dicho feo Me suicido Ah que podemos pegar Puñetazos Mientras corremos Mientras corremos Y pegarnos Contra las paradas Si queremos A ver Ejecutar No No puedo No me lo tengo No puedo Cago Con la masa Ahí no me han pegado Un punto de vida En la rabadilla O sea que yo creo que son muchas pantallas ¿no? No No Tendría que ponerse más difícil El juego ¿No? Por cierto Esta versión Es muy buena Muy buena Digo la conversión Muchísimo mejor Muchísimo mejor Que todas las damas De 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 Comodores Si puedo No me acuerdo Cómo se Le mataba Lo de ejecutar No sé Cómo es Oh tía Le puedo dar Al suelo Pero no puedo Darle A ver Si puedo Cago en la mano Ay la sangre A la palación Se me va a acabar Tiempo Cache Nomás Empezar con los pegoletes Ah que automático Porque no Se ha agachado Se ha agachado Se ha agachado Se ha automático La sangre Hay que activarla Claro con esto La mecánica Uy Cambia mucho Porque se vuelve Más sencillo Todo Que antes Tenemos que buscar El momento Había que Hacer un poquito De estratega Lo conecto Lo conecto Toma Pero por qué No se ha agachado Hostia Si no me voy a pasar La primera Tanto Es más fácil No se engancha No No sé Cómo se hace Para Ya no Tiene sentido Esperar A que te den Intentar darle con la espalda Que la deces Que tú fíjate Todo La ganaremos Así corre con este Ahí está No puedo pegarle De forma Es de forma Automática Ahora busco ¿Cuál era la tecla De Oh Me cago en la más Serena Qué pitardo La estrella de la mañana Aventura escrita En Paus Y Paus Por Daniel Revenga Daraint En Twitter Generalmente Para ZX Espectrum En 2017 Reescrita En That Ready En 2023 Puso un tecle Para continuar Muy rico Ha llegado A un cruce De un tendero Con un camino Algo más transitado Y que discurre De este A oeste Enfrente de ti Se alza Una vieja cabaña Cuya puerta Está abierta Podrás Entrar Maldonamos Un camino De este A oeste Y damos Enfrente Pues una vieja cabaña Vamos a entrar En este juego Como decía Sheldon En la serie La telecomedia Pues Usan la imaginación Para entrar La instancia Tiene 10 metros Cuadrados Con forma rectangular El silencio Que reina En el interior Cede Solo A los crujidos Del suelo Que provocan Tus pasos En un lateral Ves El chimeneo Pues No puedo hacer eso Mirad Lo que os comento Si no viene La sintaxis Si La instancia De unos 10 metros No sé qué De un lateral Es que tampoco Me dice La dirección O sea Mirar Que no pueden Examinar Parece que hace mucho tiempo Que no se ha usado A su lado Hay hojas Y troncos secos Por lo que La podría encender A ver Inventario Creo que con la I Llevo Una carta Una cerilla Dinero Y llevo puesto Nada Último No Pero No Este juego Que es Tu Mayor De 18 Vale Usar Marterillas O Lo de usar Lo de usar Ya como Lo peor Es como El fracaso Del Que programa Encender Chimenea Con Cerilla Necesita Tener Juego Bueno Pues Hojas Y troncos Creo que Lo de Lo de Lo de Lo de Lo de Hacer juego Con No se Siento Con Cerillas Y hojas Encender Ah Es que Tira más Tiempo Buscando Las palabras Correctas Que Luego Jugando Encender Hojas Con Cerillas Enciende Una cerilla Ah No encende La cerilla Tengo la cerilla Encendida Pues Encender Y Venía Con Cerilla No puedo hacer eso Pues Como no prenda Es que no se si Que verbo Utilizar Cerilla Enciendo La cerilla Usarse Usarse Puede Usar Cerilla Con Hojas Usar Cerilla Con Chimenea Chimenea Pero Puesto Antes No Ah Que he puesto Cerilla 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 Hay que Hacerlo Hay que ponerlo En plural No con No con la Una hoja Con la cerilla Y al poco tiempo El fuego Crepita La chimenea Ahora Puedes ver Una habitación Oscura Que antes Había Pasado Desapercibida Y cuya puerta Está abierta Por lo que Podría Entrar Está abierta No se adocuro Para ver Nada Alcambar Cerillas Aspiando A la cerilla Con la Esa luz De la cerilla Observa Que se trata De una estancia Completamente cuadrada Y muy pequeña En una de las paradas Existen Tres huecos Que parecen Corresponder A un tríptico Ornamental Exame Tríptico Irrelevante Examinar El hueco Son tres cavidades Rectangulares En vertical Y contiguas Que han sido Talladas En la madera De la pared El hueco central Es de mayor tamaño Que los otros dos Que son iguales Algo me hace pensar Que se puede colocar Algo en ello Leer Carta Una carta Existe en un papel Ya muy arrugado Dice así Querido Gauvain Galahad Tras su regreso Nos confirmó Lo que temíamos La nada Avanza Imparable Hace nuestro país Deber Ayudar Firmado Y Bain Fusilamiento Delector Interminable Que No pasa Vale Algo me hace Pensar Vamos a salir De aquí Salir Salir Venga A lo este El camino Delimitado Ambos lados Por árboles Se hace aquí Más amplio A lo lejos Hacia el oeste Puedes ver Una aldea Hacia el norte Hay un sendero Que da acceso A varios kilómetros Con castillo En este Puedes ver Un cruce de camino Un sendero Conduce a la base Del castillo Que se encuentra Rodeado por un foso No puedo entrar No puedo ir En esa dirección Vale En el castillo Tenemos Correvido La aldea A lo este Las casas De anchos muros Y tejadas De pizarras Se agrupan Desordenadamente En torno A una plaza Con una fuente En el centro No hay nadie Por las calles La reina En silencio Al norte Puedes ver Una iglesia Al sur Una posada Al oeste Una herrería Por el este Un camino Que se aleja Que se aleja De la aldea Luego vamos Al norte En el extremo norte De la aldea Se alza Una pequeña iglesia Al sur Puedes ir A la plaza La puerta Está cerrada Quizás Debería volver Mañana Vale Bueno Pues ya hemos jugado Un ratejo A este título Lo que está Churuta Entre de Santa La historia Sí, mola No es que No hayamos metido Mucho en la historia Todavía Pero es interesante Es verdad Que la falta De gráficos Hace que no Que uno No se meta Dentro de la Historia Más rápidamente Pero bueno Parece mentira Pero una vez Te vas haciendo La idea Te vas imaginando Los caminos Y tal Pues estos juegos Te van atrapando Una Mesa No hayamos metido No hayamos metido